Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora todo el mundo puede salir a navegar con su automóvil clásico y bueno, la última idea del diseñador Pierre Paolo Lazzarini es convertir los coches clásicos en embarcaciones sin que pierdan su identidad para disfrutar de ellos de una forma completamente diferente y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, las creaciones de Lazzarini pueden ser extravagantes pero siempre sorprendentes y no hay que olvidarse que muchas de ellas llegaron a hacerse realidad por el deseo de inversores que querieron hacer suyos aquellos proyectos Floating Motors es la última creación de Lazzarini y consiste en convertir los coches clásicos en embarcaciones algo así como resto barcos el mimísimo diseñador dice a través de su página web respetamos estrictamente las proporciones y tamaño del modelo automóvil original y aplicando las técnicas náuticas más modernas para el casco flotante, catamarán, convencional o foil brindándoles una calidad excepcional en cuanto a material de construcción y tecnología aplicada para la mayor durabilidad en condiciones difíciles nuestros productos son lanchas a motor de lujo con forma de coches míticos bueno, la idea no puede ser más atrayente y puesto que cada uno de estas embarcaciones debe hacerse a medida la compañía ya está aceptando pedidos de algunos inversores de entrada cualquier modelo clásico puede servir desde un Fiat 500, un Mini o una furgoneta T1 de Volkswagen pasando por un Lamborghini o un Mercedes SLS a la carrocería original convenientemente reforzada y restaurada se le añade un casco personalizado dependiendo del uso que su dueño tiene previsto hacer de esta lancha un casco doble para un catamarán o un casco único para hidroalas y suspensión personalizada las opciones de profusión también son variadas y por eso existen diferentes opciones la Dolce, motor fuera de borda eléctrico con 40 caballos la Foil, motor fuera de borda con 70 caballos Mini Mare, motores fuera de borda eléctrico gemelo con 40 caballos la Velose, motor fuera de borda también 100% eléctrico con 240 caballos y la Perla, motor gemelo eléctrico de 130 se ve como potencia y profusión a chorro también se puede equipar motores fuera de borda tradicionales de 40 a 350 caballos también existen, también poseen varias opciones de longitud de DXS que varía entre 3 a 3,5 metros lo que equivale a 9,8 a 11,4 pies hasta XL que mide de entre 6 a 7,5 metros lo que equivale a 19,6 a 24,6 pies de largo no se trata solamente de ponerle unos flotadores a los coches clásicos y engancharlos a unos motores fuera de borda el proyecto es mucho más ambicioso y contempla la construcción de cascos a medida para cada coche y para cada necesidad del cliente estos cascos se realizan en fibra de vidrio reforzada o con fibra de carbono según las preferencias del mismo cliente en cada modelo se incluyen cubiertas extensibles para tomar el sol espacios de carga para almacenamiento y cualquier elemento necesario en un barco real bueno, estos atractivos automóviles barco pueden utilizarse para otros propósitos aparte de para un uso particular como taxi acuático como vehículo de promoción de hoteles o los más exclusivos Fish Club la Sarini no pone límites a lo que el cliente desee y todo depende del precio un aspecto importante la empresa se está constituyendo y cada una de las opciones son posibles el cliente debe proporcionar el coche original o floating motor se encarga de buscarlo pero el precio solo incluye la transformación hacerse con un coche la Dolce es la opción más barata de todas dado su rendimiento y tamaño cuesta 35 mil dólares algo así como algo así como 33 millones de pesos chilenos pero también existen otras alternativas por 50 mil dólares algo así como algo así como 48 millones de pesos chilenos pueden obtenerse puede obtenerse una participación del 1% en esta compañía y un modelo de edición de fundadores de la Dolce también pueden invertir mil dólares lo que equivale a lo que equivale a 98 millones de pesos chilenos y obtener a cambio un descuento de 5 mil dólares algo así como 3 millones de pesos chilenos en cualquier modelo y una criptomoneda floating token que se espera que se lance a finales de este año 2022 y con esto me despido adiós, camifuera, chao